Serga se despierta en su lujosa oficina y reflexiona sobre su ascenso para dirigir el departamento de ventas de la empresa de petróleo y gas. Disfruta de los beneficios de su estatus, incluido su nuevo DERC y la posibilidad de comprar cosas que nunca soñó. Mientras contempla la vista panorámica de la ciudad a través de las ventanas de cristal, recuerda los días en que sus ambiciones eran solo sueños lejanos. La oficina de Serga es un reflejo de su éxito. Las paredes están adornadas con diplomas, premios y fotografías de prestigiosos eventos en los que participó. Una estantería de caoba muestra trofeos y reconocimientos por un desempeño laboral excepcional. Un elegante escritorio hecho a medida es el centro de mando de Serga, donde toma decisiones que impactan directamente en la empresa y en su propia trayectoria. Se levanta del suave sillón de cuero y se acerca a la ventana, dejando que los rayos del sol iluminen su rostro. El lujo que te rodea es una prueba tangible de tu éxito. Serga recuerda los años de ardo trabajo, sacrificios personales y noches de insomnio que lo llevaron hasta allí. Cada desafío superado fue un paso crucial en su camino hacia el liderazgo. Mientras contempla su viaje, Serga no puede evitar sentirse agradecido por todas las oportunidades que ha tenido en el camino. Sabe que no estaría donde está sin el apoyo de su equipo, mentores y familia. Cada persona que se cruzó en su camino contribuyó a moldear su visión del mundo y su enfoque de los negocios. A pesar de todo su éxito, Serga también soporta el peso de las responsabilidades que conlleva su puesto. Piensa constantemente en estrategias para aumentar aún más las cifras de ventas de la empresa y asegurar su posición como líder del departamento. Siempre hay nuevos retos que afrontar y metas que alcanzar. Serga regresa a casa, donde su esposa Marina se encarga de todo. Ella es maestra de escuela primaria y se las arregla para mantener la casa siempre limpia y con buen olor, proporcionando un ambiente cómodo para Serga después de un día agotador. Al abrir la puerta de entrada, lo recibe el reconfortante aroma de una comida casera preparada con amor. Marina está en la cocina, con un delantal de flores mientras remueve suavemente una sartén en la estufa. Su rostro se ilumina cuando ve entrar a Serga y le dedica una cálida sonrisa. Su presencia trae una sensación de calma y alegría al hogar que han construido juntos. Mientras Marina termina de cenar, Serga aprovecha para relajarse en el sofá del salón. Se deja envolver por el ambiente acogedor de la casa, dejando atrás las preocupaciones del trabajo. Marina se une a él unos minutos más tarde, trayendo consigo dos platos humeantes de comida casera. Mientras disfrutan de la comida, Serga y Marina comparten historias del día y discuten planes para el futuro. Marina está entusiasmada con un proyecto que está desarrollando en su escuela, mientras Serga comparte algunas ideas para mejorar la eficiencia en el departamento de ventas. Después de cenar, Marina recoge los platos y empieza a prepararles una taza de té. Mientras espera, Serga aprovecha para pasear por la casa, admirando los pequeños detalles que Marina ha incorporado cuidadosamente en la decoración. Fotografías de viajes que hicieron juntos adornan las paredes, recordándoles los momentos felices que compartieron. Serga reflexiona sobre el éxito de sus hijos, Marina y Matt Bay. Ambos son estudiantes prometedores y Serga está orgulloso de sus logros, lo que aumenta aún más su sensación de satisfacción en la vida. Recuerda los momentos especiales que compartió con ellos a lo largo de los años y las innumerables horas dedicadas a su desarrollo. Marina, la hija mayor, está en el último año de secundaria y sobresale tanto académicamente como en actividades extrequeriqueles. Es una líder natural, participa en proyectos de voluntariado y es presidenta del consejo estudiantil de su escuela. Serga admira la determinación y el compromiso de Marina en todo lo que hace, sabiendo que está destinada a lograr grandes cosas en el futuro. Mientras tanto, Matt Bay, el hijo menor, está en su primer año de universidad estudiando ingeniería. Demuestra un talento natural para resolver problemas complejos y una pasión por la ciencia y la tecnología que impresiona a Serga. Matt Bay ya participa en proyectos de investigación y colaboraciones con profesores de renombre en su campo de estudio. Serga recuerda con cariño los tiempos en que sus hijos eran solo unos niños, jugaban en el patio trasero o contaban cuentos antes de dormir. Siempre supo que eran especiales y vio el potencial que tenían desde una edad temprana. Ahora ve ese potencial desplegarse ante sus ojos y no podría estar más orgulloso. A medida que sus hijos crecen y siguen sus propios caminos, Serga se esfuerza por apoyarlos en sus viajes. Los anima a perseguir sus sueños y nunca darse por vencidos, tal como lo hizo él mismo a lo largo de su vida. Tu mayor logro como padre es ver a tus hijos felices y realizados, listos para enfrentar el mundo con confianza y determinación. Serga recuerda los desafíos de criar a dos niños pequeños, desde las noches sin dormir hasta los juguetes esparcidos por la casa. Recuerda aquellos tiempos con cariño, a pesar de las dificultades. Los primeros años de paternidad estuvieron llenos de momentos y recuerdos preciosos que él guarda en su corazón. Recordar las noches de insomnio cuando Harina y Matt Bay eran bebés hace sonreír a Serga. Él y Marina se turnaron para calmar los llantos nocturnos y asegurarse de que sus hijos recibieran el cuidado y el afecto que necesitaban. A pesar de su cansancio, había una sensación de profunda conexión y amor incondicional que los unía como familia. Los días estuvieron llenos de risas y juegos mientras Harina y Matt Bay exploraban el mundo que los rodeaba. Serga recuerda cómo les asombraban las cosas más simples, como las mariposas en el jardín o las pompas de jabón flotando en el aire. Le encantaba pasar horas jugando con ellos, perdiéndose en la magia de la infancia. Pero no todo fueron momentos felices. Serga también recuerda los desafíos y preocupaciones que conlleva la responsabilidad de formar una familia. Él y Marina enfrentaron dificultades financieras y sacrificaron mucho para garantizar que sus hijos tuvieran todo lo que necesitaban. Incluso en los momentos más difíciles, siempre encontraron fuerza el uno en el otro para seguir adelante. A medida que sus hijos crecían, Serga notó que el tiempo pasaba demasiado rápido. Se esforzó por aprovechar cada momento al máximo, sabiendo que pronto Harina y Matt Bay serían adultos y seguirían sus propios caminos. Sus recuerdos de infancia se han convertido en preciosas reliquias, recordatorios de una época en la que la vida era más sencilla y llena de inocencia. Serga reflexiona sobre el papel vital que jugó Marina en su éxito. Ella cuidó a sus hijos, lo que le permitió concentrarse en su carrera. Hicieron todo por el bien de la familia. Al recordar los desafíos que enfrentaron juntos, Serga reconoce que la asociación y el apoyo mutuo fueron fundamentales para superar los obstáculos y alcanzar sus objetivos. Desde el principio de su relación, Serga y Marina formaron un equipo inseparable. Marina siempre ha estado al lado de Serga, apoyando sus ambiciones y compartiendo sus responsabilidades. Mientras él se dedicaba a trabajar, ella administraba la casa y cuidaba a los niños con amor y dedicación. Marina siempre ha sido una fuente de fortaleza y estabilidad para Serga. Su capacidad para equilibrar las exigencias de la vida hogareña con su trabajo como maestra de escuela primaria inspiró y motivó a Serga en su propia carrera. Sabía que podía contar con ella para brindarle apoyo emocional y práctico, sin importar cuán desafiantes fueran las circunstancias. Su asociación no se limitó sólo a la división de tareas. Compartieron sueños y aspiraciones, trabajando juntos para lograr sus objetivos comunes. Marina era una asesora de confianza, siempre dispuesta a ofrecer sabios consejos y aliento cuando Serga lo necesitaba. Su presencia tranquila y serena era un perfecto contrapunto a la naturaleza más impulsiva de Serga. A medida que la familia creció y enfrentó nuevos desafíos, la asociación entre Serga y Marina se fortaleció. Enfrentaron juntos tiempos de incertidumbre y adversidad, encontrando consuelo y apoyo el uno en el otro. Sus experiencias compartidas los acercaron más, creando un vínculo indestructible que los sostuvo en los buenos y en los malos momentos. Los hijos de Serga, ahora casi adultos, estudian en diferentes universidades. Serga está orgulloso de poder brindarles una educación de calidad y una vida cómoda. Mientras Serga observa cómo sus hijos crecen y cambian, reflexiona sobre lo rápido que ha pasado el tiempo y lo independientes y responsables que se han vuelto. Marina está cursando sus estudios en una reconocida universidad, siguiendo su interés en el campo de las ciencias sociales. Participa en actividades extrequeriqueles y proyectos de investigación, aprovechando al máximo su experiencia universitaria. Serga admira su determinación y entusiasmo por explorar nuevos horizontes, sabiendo que está en el camino correcto para alcanzar sus objetivos. Mientras tanto, Matvey se sumerge en el mundo de la ingeniería en una importante universidad tecnológica. Destaca en sus estudios y ya participa en proyectos de investigación y pasantías que lo preparan para una carrera prometedora. Serga está impresionado por la capacidad de Matvey para resolver problemas complejos y su pasión por la innovación tecnológica. Aunque Serga siente emociones encontradas al ver a sus hijos crecer y seguir sus propios caminos, también está agradecido de poder brindarles oportunidades que él mismo no tuvo cuando era más joven. Sabe que la educación es la clave del éxito y está feliz de poder invertir de manera significativa en el futuro de sus hijos. Mientras Harina y Matvey forjan sus propios caminos, Serga se esfuerza por apoyarlos en sus viajes. Siempre está disponible para ofrecer consejos y orientación, pero también comprende la importancia de dejarles tomar sus propias decisiones y aprender de sus propias experiencias. Serga recuerda los primeros años de matrimonio con Marina. Eran jóvenes, estudiaban y trabajaban, mientras cuidaban a sus bebés. Fueron tiempos difíciles, pero también llenos de felicidad. Al recordar estos momentos, Serga profundiza en los recuerdos de las dificultades que enfrentaron juntos y cómo estos desafíos los fortalecieron como pareja y como familia. Al principio de su matrimonio, Serga y Marina enfrentaron una serie de desafíos financieros y personales. Ambos equilibraban los estudios universitarios con trabajos de tiempo completo mientras cuidaban a sus hijos pequeños. Conciliar trabajo, estudio y paternidad fue una tarea ardua, pero perseveraron, motivados por el amor que sentían el uno por el otro y por la familia que estaban construyendo juntos. Los días eran largos y agotadores, Marina y Serga compartían las responsabilidades del hogar y la crianza de los hijos lo mejor que podían. Aprendieron a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles y a celebrar las pequeñas victorias que conseguían juntos. Incluso cuando las cosas parecían sombrías, encontraron consuelo en el amor y el apoyo mutuo. Al enfrentar desafíos externos, también tuvieron que lidiar con sus propias inseguridades e incertidumbres. Serga estaba preocupado por el futuro de su familia y se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente para garantizar su seguridad y felicidad. Marina, por su parte, enfrentó sus propias dudas y miedos, pero siempre encontró la fuerza para seguir adelante, motivada por el amor a su familia. A pesar de las dificultades, Serga y Marina atesoran los recuerdos de aquellos primeros años de matrimonio. Recuerdan las noches de insomnio, las dificultades económicas y las luchas diarias, pero también los momentos de alegría y conexión que compartieron. Estos recuerdos los unieron de manera indeleble, formando la base sólida sobre la cual construyeron su vida juntos. Serga reflexiona sobre su amor por Marina, que comenzó en la escuela. Era un joven tímido y enamorado de ella, pero nunca tuvo el valor de expresar sus sentimientos. Desde el momento en que la vio por primera vez, Serga supo que Marina era especial. Su belleza, inteligencia y amabilidad capturaron su corazón de una manera que nunca antes había experimentado. Sin embargo, Serga era un joven inseguro y temía a lo desconocido. Admiraba a Marina desde lejos, observándola desde lejos mientras interactuaba con sus compañeros de clase y destacaba en sus actividades académicas. Aunque deseaba profundamente acercarse a ella y confesarle sus sentimientos, Serga siempre encontraba excusas para posponer este momento crucial. Mientras crecía, Serga encontró refugio en su pasión por el trabajo. Se lanzó de lleno a sus estudios y se dedicó a construir una carrera exitosa. El trabajo se convirtió en una forma de evitar enfrentar tus miedos e incertidumbres sobre el amor. Sin embargo, incluso mientras se concentraba en su carrera, Marina permaneció en sus pensamientos, un recordatorio constante de lo que había dejado atrás. Con el paso del tiempo, Serga se dio cuenta de que ya no podía ignorar sus sentimientos por Marina. Sabía que necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, finalmente reunió el coraje para confesarle su amor. Para su sorpresa y alivio, Marina correspondió a sus sentimientos y reveló que ella también había albergado una pasión secreta por él. El amor de Serga y Marina floreció y se convirtió en una fuente de apoyo y consuelo a lo largo de los años. Enfrentaron desafíos juntos, compartiendo risas y lágrimas, sueños y logros. El trabajo de Serga siguió prosperando, pero ahora tenía algo aún más precioso que celebrar, el amor verdadero y duradero que compartía con Marina. Marina era popular y adorada por muchos en la escuela. Serga siempre la veía desde lejos, admirando su belleza y personalidad. Era como una estrella brillante, atrayendo la atención de todos los que la rodeaban con su gracia y carisma. Mientras los demás estudiantes se agolpaban a su alrededor, Serga observaba a Marina desde lejos, encantado por su radiante presencia. Marina era conocida no sólo por su belleza, sino también por su generosidad y amabilidad. Ella siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás y tenía una cálida sonrisa para todos los que se cruzaban en su camino. Su popularidad no sólo provino de su apariencia, sino también de su genuina bondad de corazón y su capacidad para hacer que todos se sintieran especiales. Mientras Serga observaba a Marina interactuar con sus compañeros de clase, quedó fascinado por su capacidad para cautivar a quienes la rodeaban. Parecía tan cómoda consigo misma, irradiando confianza y autenticidad en todo lo que hacía. Serga se preguntó cómo alguien tan increíble podía siquiera fijarse en alguien como él, un joven tímido y reservado. A pesar de admirarla desde lejos, Serga nunca tuvo el valor de acercarse a Marina. Se sintió intimidado por la idea de hablar con alguien tan popular y admirado por todos en la escuela. Prefería observarla de lejos, guardándose para sí los sentimientos que sentía por ella, por miedo a ser rechazado o quedar en ridículo. Serga finalmente confiesa sus sentimientos por Marina durante una salida casual. Se conectan de una manera nueva y emocionante, comenzando un nuevo capítulo en sus vidas. El momento de la confesión está lleno de nerviosismo y expectación para Serga, pero él sabe que ya no puede ocultar sus sentimientos por Marina. Durante una tarde soleada, Serga y Marina deciden dar un paseo por el parque cercano a la escuela. Mientras caminan juntos, hablando animadamente sobre diversos temas, Serga siente que el peso de su confesión pesa sobre él. Sabe que ha llegado el momento de ser honesto consigo mismo y con Marina acerca de cómo se siente. Con el corazón acelerado, Serga encuentra el coraje para expresar sus sentimientos. Se detiene de repente, haciendo que Marina también se detenga, mirándola a los ojos con determinación. Con voz vacilante, abre su corazón, revelando el amor que ha tenido por ella durante tanto tiempo. Marina queda sorprendida por la confesión de Serga, pero también siente una oleada de emoción y calidez llenar su corazón. Nunca había imaginado que Serga tuviera sentimientos tan profundos por ella, y la revelación lo emociona. Ella lo mira a los ojos, ve la sinceridad y la vulnerabilidad en su mirada, y siente una conexión especial entre ellos. Mientras absorben la magnitud del momento, Serga y Marina se dan cuenta de que algo ha cambiado entre ellos. La confesión aportó nueva profundidad a su relación, fortaleciendo los lazos que los unen. Se sienten más unidos que nunca y comparten un vínculo íntimo que trasciende la amistad y se convierte en amor. Marina revela que fue traicionada por Ruele, su exnovio. Serga se sorprende, pero también ve la oportunidad de acercarse a ella. Al escuchar la confesión de Marina, Serga siente una mezcla de emociones, ira por lo que pasó y compasión por su dolor. Nunca le gustó Dieret, lo encontraba arrogante e insensible, pero ahora la traición de Dieret revela un lado oscuro que no imaginaba. Serga ve la vulnerabilidad de Marina como una oportunidad para acercarse a ella de una manera más íntima. Quiere ser el hombro en el que Marina pueda apoyarse, el confidente en el que pueda confiar. Él sabe que este es un momento crucial en su relación y está decidido a demostrarle a Marina que él está ahí para ella pase lo que pase. Mientras Marina cuenta su dolorosa experiencia, Serga escucha atentamente y le ofrece palabras de consuelo y apoyo. Está impresionado por la fuerza y el coraje que ella muestra al compartir su historia y admira su determinación de seguir adelante a pesar de la traición que sufrió. Para Serga, Marina se vuelve aún más admirable cuando revela su verdadera naturaleza resistente. A medida que pasan los días, Serga y Marina se vuelven cada vez más cercanos. Pasan más tiempo juntos, compartiendo risas y conversaciones profundas. Serga se convierte en un hombre de confianza para Marina, siempre dispuesto a escuchar y ofrecer consejos cuando sea necesario. Se siente privilegiado de estar tan cerca de ella durante este momento difícil y está decidido a ser un apoyo constante en su vida. Serga y Marina pasan una velada juntos, pasean por la ciudad y se conocen a un nivel más profundo. Se sienten cómodos y a gusto el uno con el otro. A medida que avanza la noche, Serga y Marina se entregan a la magia del momento, explorando los rincones de la ciudad y compartiendo historias de sus vidas. Mientras caminan por la calle iluminada por farolas, Serga y Marina se sumergen en conversaciones profundas y significativas. Comparten sus esperanzas, sueños y miedos, revelándose el uno al otro como nunca antes lo habían hecho. El ambiente relajado e íntimo de la velada los anima a abrir sus corazones el uno al otro, creando un vínculo aún más fuerte entre ellos. A medida que avanza la noche, Serga y Marina descubren una conexión emocional que va más allá de las palabras. Se sienten conectados a nivel espiritual, compartiendo una comprensión mutua y un profundo respeto mutuo. Cada risa, cada mirada y cada toque refuerza el vínculo especial que comparten, dejándolos deseando que la noche nunca termine. Mientras continúan explorando la ciudad juntos, Serga y Marina descubren nuevos aspectos el uno del otro. Encuentran consuelo en la compañía del otro, perdiendo la noción del tiempo mientras disfrutan de la simple alegría de estar juntos. Cada momento es precioso y saben que están creando recuerdos que durarán toda la vida. Serga le declara su amor a Marina. Ella está sorprendida, pero también parece aliviada y feliz. Empiezan a salir. La declaración de amor de Serga es un momento decisivo para ambos, lleno de emoción y significado. Para Serga, expresar abiertamente sus sentimientos es un paso valiente y liberador. Siente como si le hubieran quitado un peso de encima y finalmente tuviera el coraje de revelar lo mucho que Marina significa para él. Marina queda sorprendida por la confesión de Serga, pero también siente una oleada de alivio y felicidad inundar su corazón. Siempre había sospechado de los sentimientos de Serga, pero escucharlo expresar su amor de manera tan sincera y directa es una revelación emotiva. Marina se da cuenta de que sus propios sentimientos por Serga son más profundos de lo que imaginaba y la idea de iniciar una relación con él la llena de alegría y anticipación. Cuando comienzan a salir, Serga y Marina exploran los placeres y desafíos de estar juntos como pareja. Disfrutan de las citas románticas, comparten risas y conversaciones profundas mientras se conocen mejor. Cada momento juntos es precioso, refuerza el vínculo especial que comparten y alimenta el amor que crece entre ellos cada día que pasa. Mientras Serga y Marina profundizan en su nueva relación, descubren una nueva profundidad de conexión e intimidad. Comparten sus sueños y aspiraciones, apoyándose mutuamente en sus metas y desafíos. La confianza y complicidad que desarrollan entre sí crea una base sólida para su relación, fortaleciendo su unión y permitiéndoles afrontar juntos lo que les depara el futuro. Serga y Marina trabajan como voluntarios en un refugio de animales. Se unen aún más durante esta experiencia compartida. La decisión de ser voluntarios juntos es algo natural, lo que refleja su compromiso con el servicio comunitario y el amor por los animales. Al involucrarse en el trabajo voluntario, Serga y Marina descubren una nueva forma de conectarse y contribuir al bienestar de los animales necesitados. En el refugio, Serga y Marina se dedican a cuidar a los animales de diferentes maneras. Alimentan a los animales, limpian sus áreas y ofrecen cariño y consuelo siempre que es posible. Cada momento que pasamos con los animales trae una sensación de gratificación y plenitud, sabiendo que están marcando una diferencia en las vidas de estos seres vulnerables. Mientras trabajan juntos, Serga y Marina encuentran consuelo en la presencia del otro. Comparten sonrisas y risas mientras interactúan con los animales, creando recuerdos preciosos que durarán toda la vida. La experiencia de trabajar codo a codo fortalece su relación, creando una conexión aún más profunda basada en el amor y la compasión compartidos. Mientras trabajan como voluntarios en el refugio, Serga y Marina también aprenden valiosas lecciones sobre empatía, compasión y responsabilidad. Son testigos de primera mano de las dificultades que enfrentan los animales abandonados y maltratados, lo que refuerza su compromiso de marcar una diferencia en sus vidas. Cada animal que encuentran en el refugio deja una huella en sus corazones, inspirándolos a continuar su trabajo voluntario con renovada dedicación. Además, ser voluntario en el refugio de animales ofrece a Serga y Marina la oportunidad de crecer como individuos y como pareja. Se enfrentan a retos juntos, aprenden a trabajar en equipo y a resolver problemas de forma colaborativa. La experiencia fortalece su confianza mutua y los prepara para enfrentar los desafíos que la vida les presenta en el futuro. Serga le compra un regalo a Marina. Quiere mostrarle su aprecio y amor. Al elegir el regalo perfecto, Serga busca algo que capture la esencia de Marina y demuestre lo mucho que ella significa para él. Dedica tiempo y cuidado a la elección, deseando que el regalo sea más que un simple objeto, sino una expresión tangible de sus sentimientos por ella. Después de mucha deliberación, Serga decide comprar un collar de plata con un colgante en forma de corazón. Él cree que el collar es el regalo ideal para Marina, ya que simboliza el amor y la devoción que siente por ella. Serga imagina la alegría en los ojos de Marina cuando recibe el regalo y no puede esperar a ver su reacción. Cuando Serga le presenta el collar a Marina, su expresión de sorpresa y felicidad llena su corazón de alegría. Marina queda conmovida por el gesto pensativo de Serga y el collar se convierte para ella en un tesoro precioso. Lleva el regalo con orgullo, recordándose constantemente el amor y el afecto que comparten. Para Serga, el regalo es más que una simple muestra de cariño, es una forma de mostrarle a Marina lo especial y valorada que es en tu vida. Se siente feliz de poder hacer algo tan simple pero significativo para alegrarle el día y fortalecer su vínculo como pareja. Marina también agradece el gesto de Serga, sintiéndose querida y apoyada en su relación. El collar se convierte en un símbolo del amor y la conexión que comparten, recordándoles la profundidad de su relación cada vez que lo miran. Serga le propone matrimonio a Marina. Ella acepta y comienzan a planificar su futuro juntos. La propuesta de Serga es un momento de pura felicidad y emoción para ambos. Prepara cuidadosamente el escenario perfecto para la propuesta eligiendo un lugar que sea significativo y especial para ellos. Cuando Serga se arrodilla ante Marina y abre la caja con el anillo de compromiso, sus corazones laten aceleradamente de anticipación. Marina apenas puede contener su emoción cuando ve el brillo del anillo y escucha las amorosas palabras de Serga. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa radiante en el rostro, acepta la propuesta con ilusión y amor. Para Serga y Marina, la aceptación de la propuesta marca el comienzo de una nueva y apasionante etapa en su relación. Están radiantes de felicidad y no pueden esperar para empezar a planificar su boda y su futuro juntos. Su compromiso mutuo se vuelve aún más fuerte y se sienten agradecidos de haber encontrado el amor verdadero el uno en el otro. Después de la propuesta, Serga y Marina pasan horas discutiendo los detalles de la boda, desde la fecha y el lugar hasta los detalles de la ceremonia y la fiesta. Están llenos de ideas y sueños para el gran día y están decididos a hacer de la boda una celebración verdaderamente inolvidable de su amor y compromiso mutuo. Mientras planean su boda, Serga y Marina también empiezan a pensar en el futuro más allá del gran día. Discuten sus sueños y aspiraciones, hacen planes para construir una vida juntos y enfrentar los desafíos que la vida les presenta. Cada decisión que toman se hace con amor y consideración mutuos, fortaleciendo aún más su relación y conexión entre ellos. Serga y Marina se casan en una ceremonia íntima y significativa. Prometen estar juntos para siempre. El día de su boda está lleno de emoción y felicidad mientras Serga y Marina se preparan para dar un paso importante en su viaje juntos. La ceremonia se lleva a cabo en un lugar especial, cuidadosamente elegido para reflejar la personalidad y el amor de la pareja. Amigos cercanos y familiares están presentes para presenciar el momento, creando un ambiente cálido y acogedor para la ocasión. Mientras Serga y Marina intercambian votos de amor y compromiso, sus palabras resuenan con sinceridad y emoción. Prometen apoyarse mutuamente en todo momento, en la enfermedad y en la salud, en la alegría y en la tristeza. Sus promesas son un testimonio del profundo amor que comparten y su determinación de enfrentar juntos los desafíos que la vida les depara. Después de la ceremonia, Serga y Marina celebran con una animada recepción, rodeados del amor y la alegría de sus seres queridos. Bailan juntos, comparten risas y brindan por su futuro juntos. Cada momento es precioso, fortalece su conexión y les recuerda la importancia del amor y el compañerismo en sus vidas. A medida que avanza la noche, Serga y Marina se sienten agradecidos y bendecidos por haberse encontrado. Se sienten emocionados de comenzar una nueva etapa de sus vidas como marido y mujer, ansiosos por ver lo que les depara el futuro. Serga y Marina se adaptan a la vida matrimonial. Disfrutan juntos de su nueva vida, llena de amor y armonía. Después del torbellino de emociones del matrimonio, Serga y Marina encuentran consuelo en la rutina tranquila y estable de su vida cotidiana como marido y mujer. Juntos crean un hogar acogedor, decorando su hogar con recuerdos de boda y toques personales que reflejan su personalidad y estilo. Cada rincón de la casa está lleno de amor y cuidado, creando un santuario donde pueden retirarse y reconectarse después de un largo día. En la vida cotidiana, Serga y Marina se turnan para hacer las tareas del hogar y apoyarse mutuamente en sus carreras e intereses personales. Comparten responsabilidades por igual, trabajando juntos como un equipo para enfrentar los desafíos y celebrar los logros que la vida les presenta. Por la noche, disfrutan de un momento de tranquilidad juntos, lejos de las presiones del mundo exterior. Cocinan juntos, ven películas, hablan de sus días y planean aventuras futuras. Cada momento compartido es una oportunidad para fortalecer su vínculo y nutrir el amor mutuo. Los fines de semana, Serga y Marina exploran nuevos lugares juntos, se embarcan en aventuras y crean recuerdos que durarán toda la vida. Descubren la belleza de compartir experiencias y crecer juntos, encontrando alegría en la simplicidad de la vida y la compañía de los demás. A medida que pasa el tiempo, Serga y Marina enfrentan desafíos y adversidades como cualquier otra pareja. Sin embargo, enfrentan estos desafíos de la mano, confiados en que su amor y compromiso mutuo los guiarán a través de cualquier tormenta. Aprenden a comunicarse de forma abierta y honesta, resuelven conflictos con compasión y empatía y valoran cada momento que pasan juntos. Serga se siente tentado por otra mujer. Lucha con sus sentimientos y trata de mantener su compromiso con Marina. La tentación es como una sombra oscura que se cierne sobre Serga, desafiando su lealtad y compromiso con su esposa. Se siente atraído por la belleza y él encantó de esta otra mujer, y sus pensamientos se vuelven tumultuosos mientras lucha por resistir la tentación. Esta mujer representa una incógnita, una incógnita en su vida que despierta en él. Sentimientos contradictorios. Serga se encuentra dividido entre la atracción de algo nuevo y el amor y la fidelidad que le prometió a Marina. Se siente culpable por tener estos sentimientos encontrados, pero al mismo tiempo le resulta difícil ignorar la excitación y el deseo que despierta en él esta otra mujer. Sin embargo, a pesar de la tentación, Serga se aferra firmemente a sus valores y al compromiso que asumió con Marina. Recuerda los votos que intercambiaron el día de su boda y la promesa que hizo de amar, honrar y respetar a su esposa. Estos pensamientos le ayudan a mantener su determinación y resistir la tentación de traicionar la confianza de Marina. Serga también reflexiona sobre el impacto devastador que la traición tendría en su relación con Marina. Él imagina el dolor y el dolor que ella sentiría si descubriera su infidelidad, y eso lo atormenta profundamente. Se da cuenta de que el amor y la confianza de Marina son demasiado valiosos como para arriesgarlos por una pasión pasajera, y esto le anima a resistir la tentación. A pesar de las luchas internas de Serga, decide que su lealtad hacia Marina es más importante que cualquier atracción momentánea que pueda sentir por otra persona. Se compromete a ser fiel a su esposa, no sólo por respeto a ella, sino también por respeto a sí mismo y a los valores que defiende. Serga decide permanecer fiel a Marina. Se da cuenta del valor de su relación y decide no arriesgarse nunca a perderla. Después de enfrentar la tentación y luchar con sus sentimientos, Serga toma una decisión clara y firme, elige honrar su promesa de lealtad a Marina y proteger el amor y la confianza que comparten. Esta decisión no fue fácil para Serga. Tuvo que confrontar sus propios deseos y afrontar la tentación de buscar una gratificación momentánea. Sin embargo, mientras Serga reflexiona sobre el significado de su relación con Marina y el impacto que la traición tendría en ellos, se da cuenta de que no tiene más remedio que permanecer fiel a su esposa. Valora profundamente el amor y la confianza que comparte con Marina. Construyeron una vida juntos, enfrentaron desafíos y celebraron triunfos, y Serga sabe que nada es más importante que preservar este vínculo especial que comparten. Se compromete a proteger su relación a toda costa y nunca correr el riesgo de perderla por una decisión impulsiva. Al tomar esta decisión, Serga siente que le quitan un peso de encima. Se siente más fuerte y confiado en su compromiso con Marina, sabiendo que eligió el camino correcto, aunque haya sido el más difícil. Su determinación de permanecer fiel a ella se convierte en un motivo de orgullo y fortalece aún más su relación. Serga comparte su decisión con Marina, le abre su corazón y le expresa su gratitud por tenerla en su vida. Él promete ser el mejor marido posible, dedicado a hacerla feliz y proteger su amor de toda adversidad. Marina está conmovida y agradecida por la sinceridad y el compromiso de Serga, y se abrazan con renovada intimidad y afecto. Marina da a luz a Harina, la primera hija de la pareja. Tres años después, llega Matvey. Serga y Marina disfrutan de la paternidad a pesar de los desafíos. La llegada de sus hijos aporta una nueva dinámica a la vida de Serga y Marina. Con la llegada de Harina, su primera hija, los inunda un amor incondicional y una responsabilidad abrumadora. Al tener a su pequeño en brazos por primera vez, Serga siente una mezcla de emociones, alegría, excitación y, al mismo tiempo, un sentimiento de profunda responsabilidad. En los primeros meses, Serga y Marina se enfrentan a noches de insomnio, cambios de pañales y una montaña rusa emocional mientras se adaptan a la vida con un recién nacido. Sin embargo, cada sonrisa, cada carcajada y cada abrazo de Harina los llena de una alegría indescriptible, haciendo que cada sacrificio valga la pena. Tres años después, llega Matvey, trayendo consigo una nueva ola de felicidad y desafíos. Serga y Marina ahora tienen dos hijos que cuidar y la dinámica familiar cambia una vez más. Se encuentran equilibrando las necesidades de Harina y Matvey mientras continúan navegando por las complejidades de la vida cotidiana. A pesar de los desafíos que conlleva la paternidad, Serga y Marina encuentran una profunda gratificación al ver crecer y desarrollarse a sus hijos. Son testigos de hitos importantes, como los primeros pasos de Harina y las primeras palabras de Matvey, y se maravillan de lo rápido que crecen sus hijos. Sin embargo, la paternidad también conlleva sus propias preocupaciones y ansiedades. Serga y Marina se preocupan por el futuro de sus hijos y quieren asegurarse de que crezcan felices, sanos y exitosos. Se enfrentan a desafíos financieros, logísticos y emocionales, pero encuentran fuerza y apoyo mutuo mientras navegan por las aguas inexploradas de la paternidad. A pesar de los altibajos, Serga y Marina agradecen cada momento que comparten con sus hijos. Aprenden valiosas lecciones sobre el amor, la paciencia y el sacrificio mientras se embarcan en este viaje de la paternidad. Están decididos a crear un entorno seguro y amoroso para Harina y Matvey donde puedan crecer y prosperar a su propio ritmo. Serga lucha por encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades laborales y ser padre actual. Marina se convierte en la roca de la familia, manteniendo todo unido. A medida que sus hijos crecen y las exigencias del trabajo de Serga aumentan, él se encuentra cada vez más dividido entre sus obligaciones profesionales y su deseo de pasar tiempo con su familia. Por un lado, Serga está impulsado por el deseo de lograr el éxito en su carrera y proporcionar una vida cómoda a su familia. Se dedica a su trabajo, sacrificando muchas veces su tiempo libre y su sueño para cumplir plazos y alcanzar objetivos. Sin embargo, a medida que aumenta su implicación en el trabajo, se da cuenta de que se está perdiendo momentos preciosos con sus hijos y su esposa. Marina, a su vez, juega un papel fundamental en el mantenimiento de la estabilidad y armonía de la familia. Ella gestiona las tareas del hogar, cuida a los niños y ofrece apoyo emocional a Serga en momentos de estrés y presión en el trabajo. Tu presencia constante y amor incondicional son un faro de luz que guía a la familia a través de los desafíos que enfrenta. Sin embargo, incluso con el apoyo de Marina, Serga lucha por equilibrar sus responsabilidades laborales y sus obligaciones familiares. Se siente culpable por perderse acontecimientos importantes en la vida de sus hijos y por no poder estar allí cuando más lo necesitan. Se pregunta si está tomando la decisión correcta al priorizar su carrera sobre su familia. A medida que aumenta la presión, Serga comienza a darse cuenta de la importancia de encontrar un equilibrio saludable entre el trabajo y la familia. Se compromete a revaluar sus prioridades y encontrar formas de pasar más tiempo con su familia, incluso si eso significa hacer sacrificios en su carrera. Se da cuenta de que el verdadero éxito no consiste sólo en alcanzar objetivos profesionales, sino también en cultivar relaciones significativas y crear recuerdos duraderos con sus seres queridos. Serga y Marina enfrentan los desafíos de la paternidad, como noches de insomnio y preocupaciones sobre la seguridad y la educación de sus hijos. Aprenden a trabajar juntos como un equipo. La paternidad es un viaje lleno de altibajos y Serga y Marina no son una excepción. Se enfrentan a una serie de desafíos que ponen a prueba su paciencia, resistencia y capacidad de adaptación. Una de las mayores dificultades que enfrentan es lidiar con las noches de insomnio, especialmente en los primeros meses después del nacimiento de sus hijos. Serga y Marina se turnan para cuidar a los bebés, cambiarles pañales, alimentarlos y calmarlos durante la noche. Las noches de insomnio pueden ser agotadoras y agotadoras, pero Serga y Marina se apoyan mutuamente y encuentran fuerza y consuelo en la asociación que comparten. Además de las noches sin dormir, Serga y Marina también se enfrentan a preocupaciones constantes por la seguridad y el bienestar de sus hijos. Se esfuerzan por proteger a sus hijos de peligros potenciales, ya sea en el hogar, la escuela o en entornos públicos. Pasan horas investigando los mejores productos para bebés, aprendiendo técnicas de primeros auxilios y estableciendo reglas claras para garantizar la seguridad de sus hijos. La educación de sus hijos también es una preocupación constante para Serga y Marina. Se esfuerzan por crear un ambiente de aprendizaje positivo y enriquecedor para sus hijos, animándolos a explorar sus intereses y desarrollar sus habilidades. Supervisan el progreso académico de sus hijos, ofreciendo apoyo y orientación cuando sea necesario. Sin embargo, a pesar de los desafíos, Serga y Marina aprenden a trabajar juntos como equipo. Se apoyan mutuamente, comparten responsabilidades y toman decisiones importantes juntos. Aprenden a comunicar sus inquietudes y necesidades de manera abierta y honesta, fortaleciendo su relación y colaboración como padres. Serga asciende en el trabajo, lo que le aporta más dinero pero también más responsabilidades. Lucha por permanecer presente en la vida de sus hijos. El ascenso de Serga es un hito importante en su carrera. Alcanzó un nuevo nivel profesional, con más prestigio, reconocimiento y, por supuesto, más remuneración. Sin embargo, junto con estos beneficios también vienen más responsabilidades y una carga de trabajo aún mayor. Serga se encuentra inmerso en proyectos desafiantes, plazos ajustados y reuniones interminables. Necesita dedicar más tiempo y energía al trabajo, sacrificando a menudo momentos preciosos con su familia. El ascenso profesional de Serga lo coloca en un dilema mientras lucha por equilibrar sus obligaciones profesionales con su deseo de ser un padre presente para sus hijos. Mientras lucha por sobresalir en su nuevo rol en el trabajo, Serga también se preocupa por el impacto que pueda tener en su relación con sus hijos. Se siente culpable por perderse eventos importantes de sus vidas y por no estar disponible cuando lo necesitan. Se pregunta si el precio de su ascenso realmente vale la pena si eso significa sacrificar la calidad del tiempo que pasa con su familia. A pesar de los desafíos, Serga está decidido a encontrar una manera de equilibrar sus responsabilidades profesionales con su papel de padre. Busca formas de maximizar su tiempo y priorizar las actividades que son más importantes para él. Aprende a delegar tareas en el trabajo y a establecer límites claros entre su vida profesional y personal, reservando tiempo de calidad para su familia siempre que sea posible. Sin embargo, encontrar el equilibrio perfecto entre trabajo y familia sigue siendo un desafío constante para Serga. Se esfuerza por estar presente en los momentos importantes de la vida de sus hijos, aunque eso significa hacer sacrificios en su carrera. Se da cuenta de que, al final del día, su familia es lo que realmente importa y está decidido a hacer lo que sea necesario para estar ahí para ellos. Serga y Marina sienten que su pasión se enfría a lo largo de los años. Se centran en sus hijos y sus carreras, descuidando su relación. A medida que pasan los años, Serga y Marina se dan cuenta de que la llama de la pasión que una vez los consumió poco a poco comienza a apagarse. El tiempo y las exigencias del día a día les han llevado a centrarse más en sus responsabilidades como padres y profesionales, en detrimento de su relación. Con el paso de los años, Serga y Marina se encontraron cada vez más inmersos en sus carreras y en las necesidades de sus hijos. Se sienten abrumados por las exigencias de la vida cotidiana y apenas tienen tiempo para ellos mismos, y mucho menos para cultivar su relación. Las conversaciones profundas y las muestras de afecto que alguna vez fueron tan comunes entre ellos dieron paso a discusiones sobre facturas a pagar, horarios escolares y responsabilidades laborales. La rutina de la vida cotidiana los involucra en un ciclo interminable de obligaciones y compromisos, dejando poco espacio para el romance y la intimidad. Se encuentran descuidando los pequeños gestos que solían alimentar su amor, como salir a cenar juntos, hacer sorpresas románticas o simplemente pasar tiempo de calidad juntos. A medida que la pasión se enfría, Serga y Marina se dan cuenta de que su relación atraviesa una fase difícil. Se preguntan si todavía tienen esa conexión especial que los unió al comienzo de su relación. Extrañan la excitación y la emoción que solían sentir el uno por el otro y se preguntan si podrán revivar la chispa que se ha apagado con los años. Sin embargo, a pesar de los desafíos que enfrentan en su relación, Serga y Marina están decididos a superar juntos esta difícil etapa. Reconocen la importancia de priorizar su relación y están dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para reconectarse entre sí. Saben que se necesita trabajo y compromiso para mantener una relación sólida y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para restaurar la pasión y la intimidad que una vez los unieron. Serga engaña a Marina con una joven del trabajo. Lucha contra la culpa mientras intenta mantener la aventura en secreto. La traición de Serga arroja una sombra oscura sobre su relación con Marina. Se ve involucrado en una aventura clandestina con una compañera de trabajo, una joven que despertó su interés y sacó a la superficie sentimientos enterrados durante mucho tiempo. Al principio, Serga se siente atraído por la novedad y la emoción de estar con otra persona. Se entrega a momentos de pasión e intimidad, buscando escapar de las presiones y responsabilidades de su vida cotidiana. Sin embargo, a medida que avanza el caso, la culpa y el remordimiento lo consumen, sabiendo que está traicionando la confianza de Marina y poniendo en riesgo su relación. Serga lucha por mantener la aventura en secreto, ocultando sus interacciones con la otra mujer y mintiéndole a Marina sobre sus actividades. Se encuentra atrapado en un ciclo de mentiras y engaños, incapaz de encontrar una salida a la situación en la que se ha metido. Se pregunta cómo llegó a este punto y se pregunta si podrá regresar y reparar el daño que causó. Mientras tanto, Marina empieza a darse cuenta de que algo anda mal. Ella nota cambios en el comportamiento de Serga, pequeños detalles que no cuadran y pistas sutiles que sugieren que él le está ocultando algo. Se siente insegura e incómoda, no comprende del todo lo que está pasando pero es incapaz de ignorar las señales de advertencia que surgen en su relación. Mientras Serga lucha con la culpa y la angustia de su traición, Marina se vuelve cada vez más suspicaz y desconfiada. Ella comienza a hacer preguntas difíciles y a confrontar a Serga sobre sus sospechas, pero él continúa negando cualquier relación con nadie más. La confianza entre ellos comienza a desmoronarse cuando la verdad amenaza con salir a la luz. Sin embargo, por mucho que Serga intente ocultar su traición, sabe que no puede escapar de las consecuencias de sus acciones. Se encuentra dividido entre su deseo de mantener su relación con Marina y su deseo de continuar con su relación prohibida. Se pregunta si podrá encontrar una manera de arreglar lo que rompió o si su error destruirá todo lo que han construido juntos. Marina comienza a sospechar que Serga le es infiel. Ella lucha con sus sentimientos de traición e ira. Al principio, las sospechas de Marina eran sólo un eco lejano en su mente, un sentimiento incómodo que intentaba ignorar. Sin embargo, a medida que pasan los días, estas sospechas comienzan a intensificarse, convirtiéndose en una sombra constante que se cierne sobre ella y su relación con Serga. Las pequeñas cosas empiezan a llamar la atención de Marina, las misteriosas llamadas telefónicas que recibe a altas horas de la noche, las poco convincentes excusas sobre su llegada tarde al trabajo, el comportamiento evasivo cada vez que ella intenta hablar de sus preocupaciones. Intenta darle a Serga el beneficio de la duda, pero las pruebas parecen acumularse en su contra, alimentando sus sospechas y su miedo a lo desconocido. A medida que aumentan las sospechas de Marina, se ve consumida por una tumultuosa mezcla de emociones. Ira, tristeza, confusión, todo ello la envuelve en una tormenta de sentimientos que le cuesta comprender. Se siente traicionada por la persona en la que más confiaba en el mundo, una herida profunda que parece llegar directo a su corazón. Marina se pregunta cómo llegó a este punto, cómo su relación aparentemente perfecta pudo haberse convertido en una red de mentiras y engaños. Se pregunta si hay algo que podría haber hecho diferente, si podría haber detectado antes las señales de advertencia y evitar todo este sufrimiento. Sin embargo, por mucho que intenten encontrar respuestas, éstas siguen escapándose de su alcance, dejándola perdida y confundida en un mar de incertidumbre. Mientras lidia con sus sospechas, Marina también se enfrenta a una decisión difícil, confrontar a Serga sobre sus preocupaciones o seguir ignorando el problema con la esperanza de que todo sea sólo un malentendido pasajero. Ella lucha con el dilema, luchando por encontrar una solución que le brinde tranquilidad y la ayude a comprender la verdad detrás de las mentiras de Serga. Marina confronta a Serga por la traición. Inicialmente lo niega, pero finalmente admite su error. El momento del enfrentamiento está lleno de tensión y emoción. Marina reúne todo el coraje que tiene y decide confrontar a Serga sobre sus crecientes sospechas. Ella lo llama para hablar seriamente y cuando finalmente están solos, ya no puede contener sus preocupaciones. Con el corazón acelerado y la respiración entrecortada, Marina mira a Serga a los ojos y arroja todas sus sospechas sobre la mesa. Ella le pregunta sobre sus comportamientos extraños, las mentiras descaradas y los signos obvios de traición que ha notado con el tiempo. Al principio, Serga intenta negarlo todo, su expresión muestra sorpresa e indignación ante las acusaciones de Marina. Balbucea excusas vagas y explicaciones débiles, tratando de encontrar una manera de justificar sus acciones y calmar las preocupaciones de Marina. Sin embargo, mientras ella continúa presionándolo, sus defensas comienzan a desmoronarse lentamente. La verdad se vuelve cada vez más difícil de ocultar y Serga se encuentra arrinconado sin salida. Finalmente, tras un intenso intercambio de palabras y un emotivo enfrentamiento, Serga cede. Baja la guardia y admite su traición, sus palabras cargadas con el peso de la culpa y el remordimiento. Reconoce el dolor que le causó a Marina y la traición a su confianza, y su disculpa es sincera y profundamente sentida. Para Marina, escuchar a Serga admitir su infidelidad es como si le quitaran el suelo bajo sus pies. Siente una mezcla tumultuosa de emociones, ira, tristeza, decepción, pero también un cierto alivio por saber finalmente la verdad. Por muy doloroso que sea escuchar las palabras de Serga, sabe que es mejor afrontar la realidad que vivir en una mentira. Mientras Marina asimila la magnitud de la confesión de Serga, se pregunta qué pasará. Después, se enfrenta a una decisión difícil, perdonar a Serga e intentar reconstruir su relación o seguir adelante sin él. Las preguntas se remolinan en su mente mientras intenta procesar todo lo que ha sucedido y encontrar una manera de seguir adelante. Marina pide el divorcio. Serga queda devastado al darse cuenta del error que cometió. Para Serga, las palabras de Marina resuenan como un trueno y lo sacuden hasta la médula. Se queda paralizado, atónito por la gravedad de la situación y la realidad de lo que está sucediendo. La noticia del divorcio lo golpea como un puñetazo en el estómago, dejándolo sin aliento e incapaz de procesar completamente lo que está sucediendo. Mira a Marina, ve el dolor y la determinación en sus ojos y se da cuenta de que sus acciones han tenido consecuencias devastadoras. Se siente consumido por la culpa y el remordimiento, lamentando amargamente el día en que se permitió caer en la tentación y traicionar la confianza de Marina. Serga intenta encontrar las palabras adecuadas para pedir perdón a Marina, prometerle que cambiará y hará cualquier cosa para arreglar lo que se rompió entre ellos. Sin embargo, sus disculpas fracasan, sus promesas de redención parecen vacías dada la magnitud de lo sucedido. Marina está decidida en su decisión y nada de lo que Serga dice o hace parece capaz de hacerla cambiar de opinión. Está cansada de vivir en una mentira, cansada de ser traicionada y herida por alguien en quien confiaba profundamente. Sabe que el divorcio es la única manera de liberarse del dolor y sufrimiento que Serga le causó. Para Serga, el colapso de su matrimonio es una dolorosa prueba de la realidad. Se da cuenta de que perdió lo mejor que jamás tuvo, todo por culpa de su propia debilidad y egoísmo. Se arrepiente profundamente de sus acciones y se culpa a sí mismo por destruir la relación que tanto valoraba. Mientras se enfrenta a la perspectiva de un futuro sin Marina a su lado, Serga se ve obligado a enfrentarse a sus propios demonios internos. Sabe que tendrá que hacer las paces con su pasado y aprender de sus errores si quiere tener alguna esperanza de encontrar la redención y la paz interior. Serga decide luchar por su matrimonio. Promete cambiar y hacer todo lo posible para recuperar la confianza de Marina. Después de procesar la devastación de que Marina solicitara el divorcio, Serga se encuentra en una encrucijada en su vida. Sabe que cometió un terrible error, pero también está decidido a corregir sus errores y reconstruir la relación que tanto valora. Con el corazón apesadumbrado y los ojos llenos de determinación, Serga se acerca a Marina para expresarle sus sentimientos. Suplica por una segunda oportunidad, prometiendo sinceramente que cambiará sus costumbres y hará todo lo que esté a su alcance para reparar lo que se rompió entre ellos. Sus palabras están llenas de un arrepentimiento genuino y un deseo ardiente de hacer las cosas bien esta vez. Marina, a su vez, se sorprende por la determinación de Serga de luchar por su matrimonio. Ella ve la sinceridad en sus ojos y el dolor en su voz, y comienza a preguntarse si podrá abrirle su corazón una vez más. Todavía está herida y desconfiada, pero tampoco puede negar la esperanza que brota en su interior cuando ve el esfuerzo de Serga por cambiar. Juntos, Serga y Marina se embarcan en un viaje de autodescubrimiento y redención. Serga se compromete a enfrentar sus demonios internos y trabajar en sus debilidades, mientras Marina lucha por perdonar y reconstruir la confianza que se rompió. Participan en terapia de pareja, abren líneas de comunicación honestas y se comprometen a apoyarse mutuamente en su viaje de curación. Sin embargo, el camino por recorrer no será fácil. Serga y Marina enfrentarán muchos obstáculos y desafíos mientras luchan por reconstruir su relación desde cero. Tendrán que afrontar sus propias inseguridades y miedos, así como las dudas y juicios de quienes les rodean. Pero con determinación y amor el uno por el otro, están decididos a afrontarlo todo juntos. Mientras Serga y Marina trabajan incansablemente para reavivar la llama de su amor, se encuentran en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Aprenden a apreciar cada momento juntos, a apreciar las pequeñas cosas de la vida y a comprometerse con un futuro juntos, sin importar lo que les depare el destino. Serga hace cambios importantes en su vida para demostrar su compromiso con Marina. Termina la aventura y se concentra en ser un mejor esposo y padre. La decisión de Serga de poner fin a la relación extramatrimonial es sólo el primer paso en su viaje de redención y reconstrucción de su relación con Marina. Él reconoce que necesita hacer cambios significativos en su vida para demostrarle que está comprometido a corregir sus errores y recuperar su confianza. Para Serga, esto significa enfrentarse a sus demonios internos y a las razones que lo llevaron a traicionar a Marina. Participa en sesiones de terapia individual, buscando comprender sus propias motivaciones y aprender a lidiar con sus debilidades. Se compromete a trabajar en su autoestima y a desarrollar formas saludables de afrontar el estrés y la presión del trabajo para no recurrir a conductas destructivas en el futuro. Además, Serga se dedica a mejorar su relación con Marina y sus hijos. Se toma el tiempo para estar presente en sus vidas, participando activamente en actividades familiares y creando recuerdos preciosos juntos. Se esfuerza por ser un mejor oyente y un apoyo más confiable para Marina, demostrando su amor y compromiso a través de sus acciones diarias. A medida que Serga se dedica a ser un mejor esposo y padre, comienza a notar cambios positivos en su relación con Marina. La comunicación entre ellos mejora y comienzan a abrirse el uno al otro como nunca antes lo habían hecho. Marina, a su vez, comienza a ver el esfuerzo genuino de Serga por cambiar y reconstruir su relación y comienza a considerar la posibilidad de perdonarlo. Sin embargo, Serga sabe que recuperar la confianza de Marina no será fácil y está dispuesto a seguir trabajando duro para conseguir su redención. Está decidido a demostrarle que es un hombre cambiado, comprometido a hacer todo lo que esté a su alcance para reparar el daño que ha causado y construir juntos un futuro mejor. Marina comienza a ver cambios en Serga. Se permite tener la esperanza de que las cosas mejoren. Después de confrontar a Serga por su infidelidad y pedirle el divorcio, Marina quedó inmersa en una mezcla de intensas emociones, dolor, ira, desconfianza y desilusión. Sin embargo, mientras observa las acciones sinceras de Serga y sus continuos esfuerzos por cambiar, comienza a sentir un rayo de esperanza filtrándose en su corazón herido. Al principio, Marina se mostró reacia a creer las promesas de Serga. La habían herido profundamente y tenía las defensas altas. Sin embargo, con el tiempo, no puede ignorar los cambios genuinos que está presenciando en su marido. Ella se da cuenta de que él está haciendo un esfuerzo por estar más presente en su vida y en la de sus hijos, que está buscando terapia para abordar sus problemas personales y que realmente se arrepiente de lo que hizo. Mientras Marina observa estos cambios, comienza a permitirse sentir una chispa de esperanza. Recuerda los buenos momentos que compartió con Serga, los votos que intercambiaron en el altar y la familia que construyeron juntos. Desea desesperadamente que las cosas vuelvan a ser como eran antes de la traición, y las acciones de Serga están alimentando esa esperanza dentro de ella. Sin embargo, Marina también se muestra cautelosa. Sabe que reconstruir la confianza será un proceso largo y difícil, y que existe la posibilidad de que las cosas nunca vuelvan a ser exactamente como antes. Se permite esperar lo mejor, pero también se prepara para lo peor. Sabe que, al final, la decisión de perdonar a Serga y darle una segunda oportunidad será suya y sólo suya. Mientras Marina equilibra sus esperanzas y temores, continúa observando de cerca las acciones de Serga, buscando señales de coherencia y compromiso. Sabe que el camino por delante no será fácil, pero por ahora está dispuesta a mantener la puerta entreabierta a la posibilidad de un futuro mejor para su familia. Serga y Marina comienzan a reconciliarse. Pasan más tiempo juntos y revivan su pasión. Después de las pruebas y tribulaciones que han enfrentado en su relación, Serga y Marina finalmente comienzan a ver una luz al final del túnel. Mientras Serga continúa demostrando su compromiso de cambiar y reconstruir su relación, Marina comienza a abrir su corazón a la posibilidad de la reconciliación. Al principio, Serga y Marina se muestran cautelosos mientras exploran esta nueva fase de su relación. Tienen conversaciones honestas y emocionales sobre el pasado y lo que los llevó a donde están ahora. Serga expresa su profundo arrepentimiento por traicionar a Marina y reconoce el dolor y la decepción que le causó a ella y a su familia. Marina, a su vez, comparte sus propias luchas y el impacto devastador que la traición tuvo en ella. A medida que se desarrollan estas conversaciones, Serga y Marina encuentran una comprensión más profunda el uno del otro y una conexión renovada. Redescubren los aspectos positivos de su relación y los sentimientos de amor y cariño que siempre estuvieron presentes entre ellos. A medida que pasan más tiempo juntos, reavivan la llama de la pasión que había estado temporalmente apagada por las dificultades que enfrentaron. Serga y Marina hacen esfuerzos conscientes para reconectarse entre sí a nivel emocional, físico y espiritual. Se embarcan en citas románticas, comparten intereses y pasatiempos y encuentran formas de apoyarse mutuamente en sus metas y aspiraciones individuales. Comparten risas, cálidos abrazos y tiernos momentos que sirven para fortalecer su vínculo y reforzar su compromiso mutuo. A medida que se desarrolla su reconciliación, Serga y Marina enfrentan desafíos y obstáculos en el camino. Necesitan afrontar momentos de incertidumbre e inseguridad, afrontar sus propias vulnerabilidades y aprender a confiar unos en otros nuevamente. Sin embargo, están decididos a superar estos obstáculos juntos, sabiendo que su amor y compromiso son más fuertes que cualquier adversidad que puedan enfrentar. Mientras se entregan al proceso de reconciliación, Serga y Marina descubren una nueva profundidad en su relación y un aprecio renovado el uno por el otro. Encuentran consuelo y fuerza en el apoyo mutuo y la promesa de un futuro juntos lleno de amor, respeto y felicidad. Serga y Marina renuevan sus votos en una ceremonia íntima. Prometen seguir trabajando en su matrimonio. Después de pasar por tiempos difíciles y desafiantes, Serga y Marina deciden renovar sus votos como demostración de su continuo compromiso mutuo y de su relación. Al optar por una ceremonia sencilla e íntima, reafirman sus votos en presencia de familiares y amigos cercanos. La ceremonia de renovación de votos se lleva a cabo en un lugar significativo para la pareja, tal vez en un tranquilo jardín, una playa apartada o incluso en su propia casa, rodeada de la cálida luz de las velas. Serga y Marina intercambian votos personales, expresando sus sentimientos más profundos el uno por el otro y reafirmando su compromiso de amarse y apoyarse mutuamente. Serga le promete a Marina que estará a su lado en todo momento, en las buenas y en las malas, y que hará todo lo que esté a su alcance para fortalecer su relación y asegurar su felicidad. Reconoce los fracasos del pasado y se compromete a aprender de ellos, buscando siempre ser un mejor esposo y un compañero más atento y afectuoso. Marina, a su vez, comparte sus propias promesas, declarando su amor eterno por Serga y su determinación de superar cualquier obstáculo que se le presente. Agradece a Serga por su dedicación y esfuerzos por cambiar y crecer como persona, y promete seguir apoyándolo en su viaje de autodescubrimiento y transformación. Durante la ceremonia, Serga y Marina intercambian anillos como símbolo de su renovado compromiso. Estos anillos representan no sólo su unión como marido y mujer, sino también la fuerza de su amor y la promesa de un futuro juntos. Mientras deslizan los anillos en los dedos del otro, sienten una oleada de emoción y gratitud por estar juntos de nuevo. Después de la ceremonia, Serga y Marina celebran con sus seres queridos en una recepción íntima, compartiendo momentos de alegría, risas y felicidad. Bailan juntos, disfrutan de una deliciosa comida y comparten historias y recuerdos de su relación a lo largo de los años. Cuando la noche llega a su fin y los invitados se despiden, Serga y Marina se abrazan, agradecidos por el amor y el apoyo que han encontrado el uno en el otro. Saben que el camino por delante puede no ser fácil, pero confían en que juntos podrán superar cualquier desafío que enfrenten. Serga y Marina aprenden a vivir después de la traición. Se centran en reconstruir la confianza y mantener abierta la comunicación. Después del doloroso episodio de la traición, Serga y Marina afrontan un largo y desafiante proceso de curación y reconstrucción de su relación. Decididos a superar juntos esta difícil fase, se comprometen a aprender de los errores del pasado y fortalecer su conexión emocional. Para Serga y Marina, la vida después de la traición es un desafío diario. Se enfrentan a sentimientos de dolor, dolor y desconfianza, pero están decididos a no permitir que estas emociones dominen su relación. En cambio, se esfuerzan por encontrar formas saludables de lidiar con sus sentimientos y avanzar juntos. Uno de los aspectos más importantes de este proceso es reconstruir la confianza. Serga comprende que necesita recuperar la confianza de Marina y lo hace siendo transparente y honesto en sus palabras y acciones. Se compromete a ser completamente abierto sobre sus actividades y a compartir sus pensamientos y sentimientos con Marina, sin ocultarle nada. A su vez, Marina lucha por perdonar a Serga y dejar atrás el pasado. Ella reconoce que la confianza no se restablecerá de la noche a la mañana, pero está dispuesta a darle a Serga la oportunidad de demostrar su sinceridad y compromiso. Sin embargo, también establece límites claros y espera que Serga respete sus sentimientos y necesidades. Además de reconstruir la confianza, Serga y Marina trabajan para mantener una comunicación abierta y honesta. Se comprometen a compartir sus pensamientos, preocupaciones y deseos entre sí de forma clara y respetuosa. Regularmente reservan tiempo para conversaciones profundas y significativas en las que pueden discutir temas importantes y resolver conflictos de manera constructiva. Con el tiempo, Serga y Marina empiezan a ver los frutos de sus esfuerzos. Se dan cuenta de que a pesar de la traición del pasado, su relación se fortalece cada día. Se reconectan a un nivel más profundo, redescubriendo la intimidad y la complicidad que una vez los unieron. Serga se retira de su trabajo. Se dedica a pasar más tiempo con Marina y sus hijos. Después de décadas de dedicación y arduo trabajo, Serga finalmente alcanza un hito importante en su vida profesional, la jubilación. Deja atrás una carrera exitosa y se prepara para emprender una nueva etapa de su vida, dedicada a disfrutar del tiempo con su familia. Para Serga, la jubilación representa algo más que el final de su vida laboral, es el comienzo de un nuevo viaje lleno de oportunidades para crecer y reinventarte. Está ansioso por dejar atrás las presiones y responsabilidades del trabajo y concentrarse en vivir plenamente con Marina y sus hijos, disfrutando de los preciosos momentos que la vida tiene para ofrecer. Al jubilarse, Serga se compromete a priorizar su relación con Marina. Se da cuenta de que a lo largo de los años su carrera a menudo lo ha alejado de ella y de sus hijos, y ahora está decidido a recuperar el tiempo perdido. Serga planea pasar más tiempo en casa, participando en actividades familiares, viajando juntos y simplemente disfrutando de la compañía de los demás. Además, Serga está deseoso de participar más en la vida de sus hijos. Con la flexibilidad que brinda la jubilación, planea estar presente en eventos importantes, apoyarlos en sus esfuerzos personales y compartir sus experiencias y sabiduría con ellos. Quiere ser un padre presente y atento, aprovechando al máximo cada momento con su familia. Marina también acoge con alegría y gratitud la jubilación de Serga. Está encantada ante la perspectiva de pasar más tiempo con su marido, fortalecer su relación y crear recuerdos preciosos juntos. Marina planea aprovechar al máximo cada momento con Serga, explorando nuevos pasatiempos, viajando juntos y simplemente disfrutando de la compañía del otro. Serga y Marina afrontan juntos los retos de envejecer. Aprenden a apreciar los pequeños momentos y a cuidarse unos a otros. A medida que pasan los años, Serga y Marina se dan cuenta de que el envejecimiento trae consigo una serie de desafíos físicos, emocionales e incluso sociales. Sin embargo, están decididos a enfrentar estos desafíos de la mano, fortaleciendo aún más su vínculo y amor mutuo. Uno de los desafíos más obvios del envejecimiento es la salud. Serga y Marina se enfrentan a problemas de salud a medida que envejecen, desde molestias menores hasta problemas más graves. Sin embargo, se apoyan mutuamente durante estos tiempos difíciles, ofreciéndose consuelo y apoyo mutuamente. Aprenden a valorar cada día y aprovechar la vida al máximo, independientemente de los retos que puedan surgir. Además de los desafíos físicos, el envejecimiento también trae consigo cambios emocionales. Serga y Marina se enfrentan a cuestiones como afrontar la pérdida de seres queridos, afrontar la jubilación y afrontar la inevitabilidad de su propia mortalidad. Sin embargo, encuentran fuerza el uno en el otro, comparten sus preocupaciones y miedos y encuentran consuelo en el amor y el apoyo mutuo. A medida que crecen, Serga y Marina también aprenden a apreciar los pequeños momentos de la vida. Reducen el ritmo y saborean las cosas sencillas, como tranquilos paseos por el parque, noches acogedoras en casa y conversaciones íntimas bajo las estrellas. Se dan cuenta de que estos momentos son los más preciosos y significativos, y que es importante apreciarlos mientras puedan. Además, Serga y Marina se dedican a cuidarse mutuamente a medida que crecen. Se vuelven aún más atentos a las necesidades de los demás y ofrecen apoyo emocional y práctico cuando es necesario. Se esfuerzan por mantener su conexión emocional fuerte y saludable, asegurándose de que su relación continúe prosperando incluso con el paso de los años. Serga reflexiona sobre el legado que dejará a sus hijos. Está orgulloso de la vida que construyó con Marina. A medida que pasan los años y se acerca el final de su viaje, Serga comienza a pensar en el impacto que dejará atrás. Se ve a sí mismo como un hombre que ha construido una vida sólida, llena de amor, sacrificios y momentos inolvidables con su amada esposa y sus preciosos hijos. Mirando hacia atrás, Serga se da cuenta de que su mayor legado no está sólo en los logros profesionales o los bienes materiales que acumuló a lo largo de los años, sino en los recuerdos que creó con su familia. Recuerda los momentos felices compartidos con Marina y sus hijos, los desafíos que enfrentaron juntos y cómo superaron los obstáculos con amor, determinación y resiliencia. Serga está agradecido de haber tenido la oportunidad de ser un padre presente y amoroso para sus hijos. Los ha visto crecer, aprender y convertirse en personas increíbles, y eso llena su corazón de orgullo y alegría. Sabe que los valores que les transmitió, como la honestidad, la integridad y la empatía, seguirá enviándolos durante toda su vida y dejarán un impacto positivo en el mundo. Además, Serga también reflexiona sobre el ejemplo que él y Marina dieron a sus hijos sobre lo que significa tener una relación sana y amorosa. Mostraron la importancia de apoyarse mutuamente en tiempos difíciles, comunicar abiertamente sus emociones y nunca darse por vencidos, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Espera que sus hijos se lleven estas enseñanzas y las apliquen a sus propias relaciones en el futuro. Mientras contempla su legado, Serga se siente agradecido de haber tenido a Marina a su lado durante todo el viaje. Ella era su compañera, su confidente y su refugio seguro en medio de las tormentas de la vida. Juntos han construido una vida llena de amor, comprensión y respeto mutuo, y Serga sabe que eso es lo que realmente importa al final del día. Serga comparte su sabiduría con sus hijos. Los anima a priorizar el amor y la familia por encima de todo. A medida que se acerca el final de su viaje, Serga siente una responsabilidad aún mayor de transmitir sus enseñanzas y experiencias a sus hijos. Sabe que la sabiduría adquirida a lo largo de los años puede servirles como una guía valiosa mientras navegan por los altibajos de la vida. Sentados juntos en una tarde tranquila, Serga reúne a sus hijos para una conversación sincera y profunda. Comparte con ellos las lecciones que aprendió a lo largo de su propio viaje, destacando la importancia de cultivar relaciones significativas y valorar los momentos compartidos con aquellos a quienes amamos. Serga habla de cómo el amor y la familia fueron la base de su propia felicidad y éxito. Recuerda los preciosos momentos que pasó con Marina y cómo su apoyo mutuo fue fundamental para superar los desafíos de la vida. Destaca la importancia de cultivar relaciones sanas basadas en el respeto, la confianza y la comunicación abierta. Además, Serga comparte con sus hijos la importancia de perseguir sus sueños y nunca rendirse ante la adversidad. Los anima a esforzarse por alcanzar la excelencia en todo lo que hacen, pero también a encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, asegurándose de que siempre tengan tiempo para cuidar de sí mismos y de sus seres queridos. Si bien comparte su sabiduría, Serga también reconoce la importancia de aprender de los errores y experiencias del pasado. Anima a sus hijos a aceptar los desafíos como oportunidades de crecimiento y a nunca perder la esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Serga expresa su gratitud por Marina y los años que pasaron juntos. A pesar de los desafíos, no cambiaría nada. Sentado junto a Marina en una tarde serena, Serga recuerda con gratitud los años que compartieron. Él ve cada momento, desde los días de la juventud hasta los desafíos de la edad adulta, como piezas importantes que dieron forma a su viaje juntos. Con una mirada amorosa, Serga toma la mano de Marina y comparte con ella el profundo sentimiento de gratitud que siente hacia ella. Reconoce todas las veces que ella estuvo a su lado, apoyándolo en los momentos difíciles y celebrando con él en los momentos de alegría. Serga expresa cómo la presencia de Marina en su vida le ha aportado significado y propósito, y lo bendecido que se siente por tenerla a su lado en cada etapa de sus vidas. Al recordar los desafíos que enfrentaron juntos, Serga no puede evitar sentir una profunda gratitud por Marina. Admira tu fuerza, tu bondad y tu capacidad de amar incondicionalmente, incluso en los momentos más difíciles. Serga sabe que Marina es la base de su familia y está eternamente agradecido de tener una compañera tan increíble a su lado. Además, Serga expresa su gratitud por los hijos que criaron juntos. Se siente orgulloso de ver en que se han convertido y reconoce el papel fundamental de Marina en su educación y crecimiento. Serga sabe que su familia es su mayor tesoro y está agradecido todos los días por haber sido bendecido con tanto amor y apoyo en su vida.